Nos habían preguntado muchísimo por estos modelos y hoy finalmente Chang'an se animó a prestarnos un coche. Chang'an es una de las marcas chinas que han llegado a nuestro país y seguramente has visto bastantes de sus modelos en las calles, pero tenías esta inquietud de ¿qué tan buenos salen? Bueno, hoy vamos a despejar esas dudas. Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motor Pasión México y hoy vamos a conocer al Chang'an CS35 Plus. Chang'an es una marca de origen chino que no llega a México de manera directa. Lo hacen a través de un intermediario llamado Motor Nation, que son los mismos que de hecho venden también la marca Bike en México. Pero ojo, porque entre los Bike y los Chang'an hay un universo de diferencia. Pero bueno, comencemos hablando de este SUV que hoy nos acompaña, el CS35 Plus. Es el modelo más pequeño de la marca, un SUV que mide alrededor de 4.33 metros de largo, es decir, participa en la misma categoría que un Nissan Kicks, que un Kia Celtos, que un Chevrolet Tracker y esto solo por mencionar a los más populares. Desvenucemos rápidamente lo que lo hace interesante en términos de diseño. No tiene una apariencia que realmente rompa el molde, pero sí tiene algunos destellos que lo hacen atractivo principalmente con la iluminación, sobre todo por las noches, que es cuando luce al frente. Vamos a tener todo de LED, pero vamos a tener este estilo, esta tendencia que hemos visto, no solo con marcas chinas, sino también con marcas como Kia o Volkswagen, que es introducir una tira de LED en la parte de arriba de la parrilla, delineándola un poco hacia el logo. Y lo mismo sucede en la parte trasera. Tenemos calaveras unidas por una misma pieza, calaveras bastante cuadradas, y que bueno, por las noches lucen bastante atractivas con una luz de LED continua. Lo demás en este vehículo son trazos bastante cuadrados, con un aspecto muy característico de un SUV, pasos de rueda bien definidos, una parte baja bien cubierta por plástico sin pintar, esto pues para cuando llegas a escaparte un poquito por pasto, para evitar algunos arañazos de piedras, tal. Básicamente marca con palomita todo lo que un SUV tendría que ser en términos de diseño. Pero bueno, no le doy más vueltas al exterior, porque realmente lo que nos está comiendo por dentro de curiosidad, es ver qué tan bien hecho está el interior, y sobre todo, qué tal se maneja. Así que nada, vamos con eso. Bien, pues aquí está la cabina del Chang'an CS35 Plus. Lo primero que me saltó a mí recientome el asiento del conductor, fue la impresión de calidad en cuanto a refinamiento y selección de materiales. ¿A qué me refiero? Que vamos a tener bastantes superficies de tacto gomoso, superficies acolchadas, este acabado decorativo aquí simula aluminio cepillado, y realmente los terminados se ven precisos, se ve una grata mezcla de texturas, me dejó muy buen sabor de boca. Realmente no esperaba encontrarme algo a este nivel, sobre todo en esta categoría de los SUV subcompactos. Yo esperaba uso de plástico rígido, así al por mayor, y no, realmente, desde ese punto de vista, me deja buen sabor de boca. Ahora, otra cosa interesante es el tacto del volante, pero también el tacto de botones, perillas, incluso el sonido que hace la palanca al hacer el recorrido, no se siente seco, no es ruidosa, se siente como un vehículo que no es desechable. Vamos, que hay otros coches chinos que de pronto tocas algún botón y sientes como cierta fragilidad. No, en este caso me deja una buena impresión. Ahora, ya en término de convivencia con el vehículo, está la interfaz de infotenimiento, una pantalla de 10 pulgadas, con una interfaz realmente básica, se siente muy sencilla, pero a la vez tiene bastantes funciones. Es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Yo no pude conectar mi teléfono, no pude conectar por Apple CarPlay, no sé si era un tema de mi teléfono o del coche que no estuviera activado, pero bueno, importante mencionarlo. Ahora, esta interfaz, la verdad es que la tipografía es bastante sencilla y se nota que algunas cosas no han sido adaptadas por completo al español. Por ejemplo, tiene aquí los botones aire creacionado, sistema ascenso, que eso de sistema ascenso tiene el ícono de subir archivos a la nube, como a Google Drive, por ejemplo. Entonces, no sé, son traducciones un poco extrañas. Tiene otro que dice, por ejemplo, CarGrabador, que lo que tiene es que como si integrar una dashcam el coche, va grabando la información del entorno. En caso de emergencia, puedes acceder a esos archivos, puedes grabar a voluntad. Eso me parece bastante interesante. Y bueno, lo demás, sistema de sonido de seis bocinas en esta versión tope de gama, porque en la base son cuatro. Frente al conductor hay un cuadro de instrumentos. Es completamente digital, pero tiene este viejo truco, por así decirlo, que solo al centro vamos a tener una pantalla un poco más pequeña, una pantalla que pues tiene bastante información y buena resolución respecto a temas como de consumo, alertas del coche. Te va mandando muchísimos avisos, de hecho, te avisa de prácticamente todo. Incluso si al apagar el coche las llantas están chocas, te pone ahí un aviso de que las llantas no están derechas. Y bueno, a los costados lleva un par de pantallas monocromáticas para decirnos información de revoluciones del tacómetro y del velocímetro. Ahora, en cuanto a posición de manejo, ya tomando el puesto de conducción, la visibilidad es buena, pero lo que sí, el volante, como la mayoría de los coches chinos, solo tiene ajuste de altura, pero no de profundidad. Ahí sí se echa de menos eso. Ahora, en términos de equipamiento, también me parece bastante competitivo. No hay alguna ausencia importante que llegara a notar. Vamos a encontrar climatización automática, freno de estacionamiento eléctrico con función de auto hold, cámara de visión de 360 grados, tapicería en piel, techo panorámico, faros de LED de encendido automático y llave inteligente. Realmente es congruente con lo que se espera de un vehículo en esta categoría. Lo único que quizá llegó o llegó a extrañar un poco es el tema del espejo, que es un espejo de día y noche, no es un electrocrómico, me hubiera gustado encontrarlo, pero bueno, fuera de eso, me parece un vehículo competitivo. Ahora, en cuanto a seguridad, es un tema que hay que hacer muchas precisiones. Esta versión tope de gama lleva 6 bolsas de aire, control de tracción y de estabilidad, pero la versión base únicamente lleva 4 bolsas de aire. Entonces, no sé, yo no voltearía a ver tanto así esa versión, porque me parece un tema muy importante el de las bolsas de aire. Ahora, en cuanto a asistentes avanzados de manejo, los vamos a encontrar en este modelo, en la versión tope de gama. Vamos a tener asistente de mantenimiento de carril, que te va avisando si llegas a pisar línea, pues para que no te salgas de manera involuntaria del carril. Lleva también alerta de colisión frontal y control de velocidad crucero adaptativo. Entonces, bueno, creo que desde ese punto cumple. Me faltó el monitor de punto ciego. Eso sí, creo que para la categoría ya lo ameritaba. Pero bueno, más allá de eso, es un vehículo completo sobre el papel en cuanto a especificaciones, porque queda pendiente el tema de la prueba. De hecho, que este vehículo no ha sido sometido a un crash test, entonces, ¿tiene el equipamiento de seguridad completo? Sí, pero queda por ver cómo se comporta al momento de una colisión. Y bueno, dicho todo esto, vamos a los asientos traseros para ver qué tan amplio es este vehículo. Bien, pues el espacio acá atrás me parece que está muy bien aprovechado. Para ser un SUV de 4.3 metros de largo, me parece congruente lo que me encuentro. No es el SUV más amplio de esta categoría. Tampoco siento que me falte espacio. Hay buen lugar para rodillas. Este asiento está en mi posición de manejo. A lo alto, yo mido 1.70, me sobra un puño. Me parece un espacio correcto, congruente. Y bueno, ya en cuanto a amenidades, vamos a encontrar revisteros en los respaldos, salidas de aire con sierra, bueno, más bien una salida porque está colocada solo una, y de este lado un puerto USB. También vamos a tener un descansabrazos aquí en medio con portabebidas. Y ya en cuanto a cajuela, el volumen de la cajuela me parece correcto. Se agradece que además incluya la tapa, pero el portón de la cajuela se siente pesado al momento de bajarlo. Me pareció curioso e importante mencionar. Y bueno, dicho todo esto, vuelvo al asiento del conductor, oprimo el botón encendido y te cuento qué tal se maneja. Cuando toca manejar un coche de origen chino, pues uno está acostumbrado a cosas de bajo costo. Y no solo sucede con coches chinos, sucede con coches desarrollados, por ejemplo, en algunos casos en Brasil, en algunos incluso en Romania, por ejemplo. Son coches que al final escatiman en algunas cosas con tal pues de mantener un precio competitivo sin llegar a comprometer pues vamos que cumplen con lo básico. Y en este caso yo esperaba eso de este Chang'an pues porque es un vehículo muy orientado hacia el precio. Mi sorpresa, nada más encenderlo fue pues el grado de refinamiento que transmite de primeras. Y es que desde que lo enciendes no se escucha tanto el motor ya que lo echas a andar cuando jalas la palanca no se siente seca. De hecho, a ver, me voy a detener aquí adelantito para que escuches el sonido que hace. No se siente seca, se siente de calidad, se siente, vamos, se siente como de coche caro. Me gusta eso. Y la dirección, la dirección está también muy bien aislada, no sientes vibraciones, es suave. Entonces de primeras el nivel de aislamiento, palomita. Luego pues ya hablemos de sensaciones de manejo y allí la calidad de marcha me parece buena. En general se siente hasta cierto punto, hasta sedosa y mejor que muchos de sus competidores. Eso me dejó tan sorprendido como probablemente tú lo estés en este momento. Pero también es verdad que pues es un SUV muy cómodo, muy blando y por lo mismo pues tiende a inclinar un poco, sobre todo pues en maniobras un tanto bruscas. No estoy diciendo que sea el único que lo haga, ni que sea raro que lo haga, porque la mayoría de los SUV en esta categoría son así. Aquí lo que agradezco es que aunque sí hay cierta pues balanceo de carrocería en curvas cerradas, al menos no rebota. Y eso me parece interesante. Se siente con aplomo, se siente seguro, transmite confianza al manejarlo. Simplemente pues es recordar que estamos ante un vehículo más pensado en el confort que en la velocidad. Y ojo porque la potencia también está a buen nivel. En este caso vamos a encontrar un motor turbo de 1.4 litros, 158 caballos de fuerza y por ahí de 190 libras-pie más o menos. No tengo el dato exacto ahorita a la mano, pero igual ahorita aparece aquí en la ficha técnica. Este motor la verdad es que le sienta bastante bien, sobre todo para los números habituales en esta categoría. Que sus rivales se quedan más o menos por ahí de 130 caballos de fuerza cuando son turbo y cuando no se quedan por ahí de 110. Entonces, bueno, contar aquí con 158 caballos la verdad está bastante bien. Son potencias equiparables con lo que podríamos encontrar en un Chirei Tiggo 4 Pro, que también es chino, o en un Renault Duster en la versión turbo, también por ahí anda de potencia, o ya yéndonos un poco más arriba, en un Jeep Renegade. Ahora, este motor responde bien, pero es importante mencionar, tiene algo de turbo lag, un turbo lag muy similar a lo que encontraríamos quizá si has manejado algún coche turbo de grupo Volkswagen, ese tipo de turbo lag, que de repente al arrancar sientes como que le falta, le falta y de repente se avienta, no llega a ser tan drástico, no llegas a sentir como que el coche es sonso al arrancar, porque eso puede pasar con algunos casos muy drásticos de turbo lag, pero bueno, es cuestión al final de acostumbrarte, en este caso la transmisión es una caja automática de doble embrague de 7 velocidades, una caja bien escalonada, sin tendencias a hacer cosas raras como patear de repente cuando estás llegando casi al alto total, bien aprovechada y la puedes pasar ya sea a modo Sport, moviendo la palanca o bien llevándola también de modo manual a través de la palanca de cambio. Entonces, pues sí, en términos mecánicos me parece un SUV bastante competitivo, la calidad de marcha, repito, me pareció sobresaliente, yo no esperaba este nivel de manejo, te voy a ser bien sincero, y quizá su único pecado esté en el consumo, porque al final, ok, sí son casi 160 caballos de fuerza, pero también gasta como si tuviera esa potencia, pues porque la tiene, y el consumo en ciudad promediamos por ahí de 9.2 kilómetros por litro, que sí me parece un poquito alto para lo que hubiera esperado, tampoco tan drástico, pero vamos, que hay otros SUV también con una potencia bastante similar a esta, que rondan 10.5, le llegan incluso a pegar a los 11, entonces, bueno, a tenerlo en cuenta. Te voy a ser bien sincero, cuando alguien me preguntaba por algún modelo de Chang'an, yo les decía que no podía tener una opinión, porque no los había conocido de primera mano. Sí, está la ficha técnica que nos hablaba muy bien del motor, y que ponía un equipamiento muy interesante en relación con el precio, pero hemos visto una infinidad de casos en los que sí, la ficha técnica dice una cosa, pero en la práctica se siente muy diferente, ya en términos quizá de calidad, de percepción, impresiones de manejo, pues sí podrías tener un vehículo muy completo en la ficha técnica, pero en la práctica no te va a satisfacer. Creo que Chang'an es la marca china más interesante de nuestro país, al menos en términos de producto. ¿Por qué? Porque este CS35 Plus me dejó muy buen sabor de boca en cuanto a interiores, su propuesta mecánica me parece interesante, y el equipamiento está a la altura. En cuanto a sensaciones, no sientes que sea un coche desechable, no sientes que algo se vaya a romper, realmente cumple con la calidad que esperarías de una marca de la nacionalidad que quieras. Entonces, pues sí, a este CS35 Plus no hay que juzgarlo como vehículo chino, aunque sí que es verdad que hay que irnos de puntitas en algunos temas, sobre todo de fiabilidad, como sucedería con cualquier otra marca del país que quieras, que sea nueva o desconocida para nosotros. Ahora, creo que un tema que sí puede hacerme ruido al momento de considerar un Chang'an es el tema de que no estamos comprándole un vehículo directamente a Chang'an, sino a un intermediario. Sí, es un intermediario con experiencia vendiendo coches, no es Electra, ni es el desastroso importador que tuvo Subaru en su momento. Motor Nation tiene más experiencia y una mayor atención, pero sigue sin ser el corporativo directo. Dicen por ahí que Chang'an tiene la intención de entrar ya de manera directa al mercado, y hasta entonces creo que puede ser interesante o tan relevante como podría serlo hoy un MG o un Chirei que tienen la presencia directa en el país, que no hay un intermediario de por medio. Pero eso, como producto muy interesante, como marca todavía me iría un poquito con cuidado. Conclusiones entonces de este CS35 Plus frente a sus competidores, la verdad es que si tuviera que ubicarlo en una tabla frente a todos sus rivales, estaría en la parte media superior. Buenos acabados, buen nivel de equipamiento, una propuesta mecánica que es de las más potentes en la categoría, y en general muy buen balance. No es precisamente barato, tampoco me parece que sea caro para lo que ofrece, cuesta 530 mil pesos, que en perspectiva puede hacer ruido a lo que encontrarías al lado quizá de un Kia Celtos o de un Chevrolet Tracker. Y pues bueno, hasta aquí lo que hay que saber del Chang'an CS35 Plus. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te parece este vehículo? ¿Apostarías por un Chang'an o aún vas como de puntitas con las marcas chinas? Todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video. ¡Gracias!